Eva, Eva Eva, Eva Eva, Eva Eva, Eva Eva, Eva 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Aradio gunanimasyo, enzimisi yekwabu, yekwabu, yekwabu Udyo yekwabu cha radio, yekwabu cha radio, yekwabu cha radio Yekwabu cha radio, nato vasiche na chano Anu deo wa frend yeh ni huwa mani ba ho Yeh ni adwini su su yemono mani o Anu na radi to be yo Eti misi yekwabu, yekwabu, yekwabu Anu na ma boni wanta Amani onibye su nye piye Amani dam fi treba fiyo Eti yekwabu na chenye miyo Amani onibye su nye piye Amani onibye su nye piye